¡Suscríbete! 1-0 2-0 2-0 Cambio, 1-2 Es igual 3-0 3-0 4-2 2-0 Cambio, 3-4 Cambio, 5-3 Cambio, 4-5 5-0 5-0 Izquierda Izquierda Cambio, 6-0 7-6 8-6 Cambio, 7-8 Cambio, 9-7 Cambio, 9-7 Cambio, 8-9 Cambio, 8-9 Cambio, 9-2 Cambio, 9-7 5-1 Cambio, 6-0 6-0 5-0 6-0 5-0 Cambio, 6-0 7-0 6-0 6-0 ¡Gracias! 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 Cambio 10, 8, bola de partido Partido.